¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este canal y a un vídeo nuevo. Antes que nada, para los que no se han percatado todavía, hemos sobrepasado los 100.000 suscriptores. ¡Sí! ¡Dale que lo amo! De verdad, estoy muy pero muy contento y quería agradecerles a todos los que se suscribieron desde el principio de este canal, tanto como los que se suscribieron hace una semana. En serio, muchísimas gracias a todos. Por supuesto que les traeré un especial próximamente, les iré hablando un poquito sobre esto durante el dibujo. Para esta semana he dibujado a Logan, muchísimos de ustedes me lo han pedido desde que hice el dibujo de Deadpool. Estaba esperando a ver la película para meterme un poco más adentro, pero por fin ya está aquí. Así que sin más, vamos a pasar con el dibujo. Bueno, y empezamos a dibujar a Logan. Como había dicho, estaba esperando a ver la película para empezar con este gran dibujo. Cuando dibujo un personaje de películas o series, siempre me gusta ver aunque sea un poco de la película, porque eso me ayuda a meterme un poco más adentro y disfrutar mucho más el dibujo. Aunque obviamente Logan es un personaje que conocemos de otras películas y que son películas que me gustan, si no, no lo hubiera dibujado. Igual sé que viendo la película me iba a ayudar mucho más con el dibujo. Bueno, les cuento que he visto la película, no les voy a hacer spoilers para el que no la haya visto. Pero de todas las películas que he visto de este personaje, creo que es la que más me ha gustado. Porque es una película un poco más dramática, un poco más sentimental. Incluso tiene partes muy, pero muy tristes. Yo lloré muchísimo al final de esta película. Realmente fue la que más me ha gustado donde he visto este personaje. Había dicho por Twitter que quería dibujarlo con la niña, incluso estuvo a punto de empezarlo, pero la foto que tenía de Logan con la niña estaba un poco pixelada y iba a pasar mucho trabajo para ver los detalles de esa foto. Así que por lo tanto, busqué esta foto que tiene un gran nivel de detalle en el rostro y me motivé muchísimo para hacerla. Antes de empezar con este dibujo, pregunté por Twitter ¿Qué Logan dibujar? Si el más joven o el actual de esta película. Y todos, absolutamente todos, pusieron este Logan. El de la nueva película, el que se ve físicamente más viejo. Así que bueno, aquí se los traigo. Este tipo de preguntas la he dado bastante seguido. Cada vez que tengo duda con algún dibujo, que no sé qué hacer. Que no sé qué es lo que más ustedes quisieran ver. Así que si quieres participar, si quieres dar tu opinión, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Uso casi todas las redes sociales. Bueno, las más importantes, Facebook, Twitter, Instagram. Me puedes encontrar en cada una de ellas como Harold Artists. O también te dejo los enlaces en la descripción de este video. Bueno, como había dicho, esta semana alcancé los 100.000 suscriptores. Cosa que me hace muy feliz, que estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes. La verdad me dan muchísimo apoyo, muchísimo cariño. Y estoy muy, pero muy agradecido. Próximamente voy a hacer un especial dedicado a los 100.000 suscriptores. No voy a decir de qué se trata, quiero que sea un poco sorpresa. También tengo otros videos dedicados a los 100.000 suscriptores. Como ven, al principio del video puse un fragmento que estaba grabando en el momento cuando llegué a la cifra, a los 100.000 suscriptores. Estaba con toda mi familia en la casa, todos estábamos esperándolo. Y bueno, grabé todo ese momento. Voy a preparar un video para más adelante, para que vean todo lo que pasó esa noche. Cómo lo esperamos, qué fue lo que pasó cuando llegamos, cómo lo celebramos. Voy a esperar a que me llegue el botón de plata de 100.000 suscriptores. Y voy a hacer un video conjunto con todo eso. Este video del que le estoy hablando que quiero hacer, va a ser aparte del especial 100.000 suscriptores. También hablando un poco de los dibujos. Mucha gente me ha pedido que me dibuja a mí mismo. Y yo siempre les he dicho que lo iba a hacer después que pasaron los 100.000 suscriptores. Así que ha llegado el momento. Próximamente, en las próximas semanas, verán también el video dibujándome a mí mismo. Va a ser todo un reto porque nunca me he dibujado a mí. Así que bueno, vamos a ver cómo sale eso. Y bueno, hablando un poco de este dibujo. Es un dibujo que me llevó como 14 horas. Tiene muchos detalles. Y creo que se le podrían haber hecho muchos más detalles. No obstante, estoy bastante conforme con el resultado. Es un retrato hecho completamente con los lápices de color o Prismacolor Premier. En este dibujo sí usé solamente los lápices de colores. Y el bolígrafo de gel blanco para algunas iluminaciones. Lo que más disfruté en este dibujo fue hacer todos esos detalles que tiene en el rostro. Esas arrugas y marcas que tiene en la cara. Era algo que deseaba mucho hacer. Un rostro con estas características. Y eso me gustó mucho. Es lo que me costó mucho, pero mucho, mucho fue el pelo. Porque el pelo de este personaje de Logan no tiene forma ninguna. Aparte que tiene un pelo bastante ganoso, medio teñido con mechones amarillos. Está despeinado totalmente y no tiene forma ninguna ese pelo. A eso súmale que en la foto esa parte estaba bastante desenfocada y no se entendía muy bien. Y aquello me dificultó muchísimo las cosas. Tuve que improvisar un poco y me costó muchísimo, muchísimo el pelo. Creo que es lo que menos me gustó de este dibujo. Creo que nunca he sufrido haciendo un cabello como en este dibujo. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Como siempre me gustaría que me digas en los comentarios qué te pareció este dibujo. Y también qué personajes de películas te gustaría que dibujara para próximos videos. O también comentarles que próximamente vendrán más videos de Clash Royale. Porque el del mago eléctrico la verdad tuvo muchísimo apoyo y les gustó muchísimo. Así que por esa parte, estar tranquilos. Por cierto, mandarle un saludo especial a Antonio Ceballos. Esto fue una pregunta que hice por Twitter cuando estaba dibujando al mago eléctrico. A ver si adivinaban qué carta era la que estaba dibujando. Y el ganador fue él. Se me había olvidado mandarle saludos en el video pasado. Así que bueno, le prometí que lo iba a saludar en este video. Y bueno amigos, aquí tenemos a Logan terminado. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y que apoyes este dibujo con un like. Compártelo para que también tus amistades puedan ver este dibujo. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo. Porque todavía queda mucho camino por andar. Así que te invito a que te suscribas y los recorras conmigo. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!